¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en el canal con un poquito de fans de Star Online que hace bastante, bastante que no subo un capítulo de esta serie. Creo que desde que tenía el PC viejo, más o menos, desde que se me jodió bastante antes incluso. Y hoy vamos a hacer un vídeo cortito porque tampoco tengo mucho tiempo. Vamos a hacer una pequeña introducción al episodio 2. En lo que es el canal subí todo el episodio 1 en normal y hasta las minas, me parece, hasta las minas 3 en modo difícil. Y recuerdo que lo dejé en el último capítulo que grabé, tenía que repetir las minas otra vez porque no había hablado con el de recepción, no me acuerdo como se llama, con el jefazo, para que me desbloqueara el camino a las ruinas. Así que, bueno, de hecho voy a mirarlo porque igual se podía solucionar de cierta forma. Si lo consigo solucionar ahora, iremos al episodio 1, a las ruinas zona final. Aunque, bueno, iba a decir otra cosa, pero... Y si no, haremos una pequeña introducción al episodio 2 porque hoy tengo como mucho, 30 minutos de tiempo. Así que si por lo que sea arreglo lo que tengo que arreglar, las ruinas, no me daría tiempo a hacer ruinas 1, ruinas 2, ruinas 3 y el boss final. Pero sí que me daría tiempo a hacer, yo creo que, gran parte del principio del episodio 2. Así que lo que tenemos que hacer es, básicamente, si yo me pasé las minas 1, 2 y 3 y no hable con el jefe, pero luego grabé, si hablo ahora con el jefe se me desbloquearía igualmente. Soy responsable de las 30.000 personas del Payoneer 2. ¿Deberíamos abandonar Rao o le irnos? No tenemos otro planeta donde asentarnos, necesitamos un hogar. Creo que el diálogo que se triguerea cuando nos dan acceso a las ruinas, habla de hecho sobre las ruinas. Así que no tengo muchas esperanzas de que esto vaya a funcionar. Por cierto, hace, como he dicho, hace como 6 meses mínimo que no juego. Y por lo que estoy viendo ahora, tengo a Lumar super underlevel. Me pasé el juego, creo que, wow, muchísimo menos de nivel 20 seguro. Y estoy en hardcast, el final del juego, a nivel 31. Voy a ir pero underlevel. Vale, sí, en efecto no me dan acceso a las ruinas. Así que vamos a ir, vamos a quitar el juego, vamos a ir directamente al capítulo 2. Y vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver el principio. Y voy a intentar pasarme hasta la segunda zona. De hecho, de Fantasy Starlines, siempre me he pasado el capítulo 1 un montón de veces, en varios modos de dificultad y tal. Pero el episodio 2 me lo he pasado muy pocas veces. Creo que el boss final del episodio... tampoco lo voy a spoilear. Pero juraría que no me he pasado el episodio 2 entero nunca. Porque es un juego que siempre me lo tenía que alquilar y me dejaba pastizales. Luego también en casa de mi colega Niple y Boss le dábamos. Pero... ¡Buah! Me parece que a mí que el episodio 2 no me lo llega a pasar entero nunca. Así que es single mode con nuestro personaje Vic, el humor, este viridia chungo. Y episodio 2, en difícil, porque el normal sería demasiado fácil. Y están llamando al portal, pero no espero a nadie. Bueno, vamos a ignorar eso. Ahora me intriga. Bueno, supongo que es normal. Hunter Vic, gracias por venir. Soy Natasha Miller-Rose, jefa general de las instalaciones de investigación del Pioneer 2. Es tu primera vez en el lab, ¿no? Este es el centro de todas las investigaciones... De la... Hostias. No sé leer ya. Este es el centro de todas las instalaciones de investigación del Pioneer 2. Lo llamamos simplemente lab. El incidente en Rago, las ruinas misteriosas subterráneas... Todo esto ya lo fuimos viendo en el episodio 1. Y felices formas de vida. Estoy segura de que como Hunter has experimentado todo esto. Aquí investigamos basándonos en datos recogidos por Hunters. Luego informamos de nuestros hallazgos a la administración. Lo que quiero contarte hoy no es una orden directa a la administración. Puedes verlo como una solicitud de misión del lab a todos los Hunters disponibles. Nos van a introducir un poco lo que se supone que tenemos que hacer en este episodio 2. Lo cual no recuerdo. Y fíjate que yo soy un friki de este juego que flipas. Así que voy a prestar especial atención. Te lo explicaré brevemente. Descubrimos un nuevo punto en la superficie de Rago a partir de nuestra propia investigación. Todo empezó con una comunicación que recibimos hace poco. De un oficial de alta graduación del Pioneer 1. Pero aquí hay algo que me preocupa. Basándonos en el registro que recibimos mientras viajábamos. Este hombre había muerto hace unos años en la superficie de Rago. Así que queremos averiguar que le ocurrió. Pero esta misión tiene un alto riesgo. Claramente. Y debe permanecer en secreto. Para que podamos medir tu habilidad como Hunter. Tendrás que pasar por una serie de exámenes. Y esto va a ser el principio. Oh, ya me va sonando bastante. Esto va a ser el principio del episodio 2. Un asistente te ayudará con los detalles del examen de Hunter. Espero ver tus buenos resultados. A ver que más me dice. No te vamos a obligar a aceptar esta misión. Tómala o déjala. Está en tus manos. Ok. Ahora tengo que recordar un poco. Como era el... Digamos el entorno del Pioneer 2 en este episodio 2. Porque tengo tan interesado el del episodio 1. Que ni me puto acuerdo. Voy a hablar con todo el mundo. Te explicaré más acerca del examen... Esto es lo que me interesa. Más acerca del examen de Hunter. Tendrá lugar en un sistema de realidad virtual en el lab. Hostia, de verdad el... Vale, vale. Hay dos campos de realidad virtual para el examen de Hunter. Templo y nave espacial. Temple y spaceship. Estos dos campos de realidad virtual están divididos en tres áreas. Alfa, beta y área final. Cuando termines alfa, beta y final habrás completado las temple. Luego volverás al lab y limpiaremos el campo. Puedes regresar antes de terminar el campo si quieres. Pero te recomendamos que termines el examen lo antes posible. Así que no pierdas mucho tiempo. Para ir al campo de realidad virtual baja la pendiente. Gira a la izquierda y verás una puerta azul atrás. Cruza la puerta y verás un teletransportador. Buena suerte. La jefa es un gran líder. La investigación debería ser dirigida por el lab. No por la administración. Deberíamos habernos hecho cargo desde el principio. Parece que hay un conflicto de intereses por ahí. Y aquí no me dicen nada más. Vale, sí, esto ya lo leí. Vale, entonces baja la pendiente y a la izquierda está... La puerta azul y me habían dicho que... Bueno, yo aquí solo veo el teletransporte. La cosa... Ah, vale, esa debe ser la puerta, aunque en verde, no azul. A ver qué dicen por aquí. Hola. Dentro de la puerta está el último sistema de radio virtual del lab. La administración y los militares no saben nada de esto. El examen concederá en el momento en el que seas transportado al campo de radio virtual a través del teletransportador, así que ten cuidado. Ok, esto parece que está bloqueado. Sí. Hay un teletransportador a la superficie ahí. No puedes usarlo hasta que la jefa dé su permiso, o sea, hasta que haga el examen. Así que apártate. Vale, parece que tenemos que hacer un examen de radio virtual antes de ganar la competencia. La confianza del... De la jefa y poder bajar a la superficie. Aquí se investigan... Se investigan máquinas, ADN y fótons. Sí, lo sé. Desearía que los investigadores se llevasen mejor. Supongo que... Vale, tenemos... Vamos a recapitular un poco todo lo que hemos leído. Tenemos, digamos, dos organismos aquí importantes. La administración y la gente del lab. Que parece que no se llevan del todo bien. Parece que la administración organiza, digamos, todo un poco. Es el órgano superior y el lab está supeditado a él. No recuerdo qué pasaba entre ellos. Solo estoy conjeturando un poco. Y aquí parece que la gente no está muy contenta con los de la administración. Vale, lo único que queda por hacer ahora mismo sería hacer el examen. Yo juraría que había más espacio en la nave. Supongo que después de hacer el examen. Que había más zonas en la nave y tal. Pero bueno, vamos a ir directamente a la superficie. Vamos a darnos de estos un poco. Radio virtual templo alfa. Vamos a ello. Bueno, voy a aprovechar para hacer un trago de agua. Aunque esto va a cargar ya. Vale, y aquí estamos al principio del episodio 2 en el examen. Como veis es un entorno... De hecho por ahí al fondo las texturas se han perdido un poco, pero bueno. Es un entorno de realidad virtual. Y esto creo que eran los mensajes... Eran el equivalente a los mensajes naranjas que dejaba Redfin Rico en el episodio 1. Pues va a ser esto. De hecho, es eso. Campo de prueba de la realidad virtual. Transmisión desde el área del templo alfa. Accediendo a Hunter Vic. Cuff. Hola, ¿puedes oírme? ¿Qué tal? Vic aquí en laboratorio. Bienvenido al campo de realidad virtual. Soy tu operadora de apoyo, Eli Persson. Encantado de conocerte. Tienes ante ti nuestra más moderna terminal de comunicaciones portátil. Se llama Cal. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? El diseño de bonita línea es... WTF. Puedes acceder a las terminales que encuentres por el campo de realidad virtual. Tendrás apoyo nuestro desde aquí y recibirás información de campo. Cuando veas una terminal podrás acceder a ella. Pero durante la batalla probablemente no podrás acceder a ella. Es normal. Igual que eran mensajes de Redfin Rico que nos obligaba a eliminar a todos los enemigos. Deberías poder acceder a una si una luz verde está encendida. Ah, sí. Este examen Hunter probará tu habilidad como Hunter. Sin embargo, no te canses demasiado. No es más que un entrenamiento. Recuerda que en el espacio de VR, de realidad virtual, todo es como en la realidad. Así que no te relajes. Como diciendo que te pueden matar. Ah, perdona. Sí, sí. He dicho que lo siento. Tendré más cuidado en el futuro. ¿Quién se cree que son? Uh, se cree que ha cortado y está haciendo un leak aquí. Parece el millor. Oh, me dijeron que no abría la boca si no era necesario. Así es la vida de un novato. De todas formas, ten cuidado. Ah, vale. Estaba hablando conmigo todavía. What? No es Ragol, ya sabes. Buena suerte. Ah, vale. Y nos dejan acceder a más información. Pero en el momento no quiero más información. Quiero darme dos días. Pero antes, como siempre, la tradición del canal y del juego en general es darle de comer al mag siempre que se pueda. Así que creo que le estaba dando defensa y poder. Así que solo atomizers. Eso es. Y parece que venía bien cargadito. No puedo acceder, parece, a la tienda todavía. Solo me dejan acceder al mundo de realidad virtual. Así que cuando se me acabe el solo atomizers no voy a poder comprar más. Pero bueno, subimos un nivel de poder en este mag. En este... ¿Era un baraja? En este baraja. Uh, y tenemos ya los primeros enemigos. Rarrapis. Y algunas Poison Lilies. Y estoy acostumbradísimo. Creo que ya lo he comentado muchísimas veces en la serie. Aunque no lo recuerdo ahora mismo. A jugar con... Con un Nukast. Eh, que es de tipo androide y no está afectado por... Por venenos y demás. Y estas Poison Lilies siempre... Tengo que aprender otra vez a utilizar los menús rápidos. Debo tener antíotos en alguna... Aquí, joder. A ver, los menús rápidos se utilizaban... Ah, sí, joder. Vale, vale, vale. Lo he dicho. Estoy acostumbrado al Nukast y el Nukast no es afectado por venenos. Así que normalmente a las Poison Lilies voy bastante agresivo. Pero ahora tengo que acostumbrarme a que... Y el antiparálisis. Uf. Estoy demasiado acostumbrado al Nukast. De hecho... Estoy tan acostumbrado al Nukast que se me había olvidado que tenía... Joder, envenenado otra vez. Voy a poner la excusa de que hace como más de seis meses que el juego, pero vamos. Lo he dicho. Eh, se me había olvidado también que... Hostia, Telepipe. Debería cogerlo. Vale, que lo fallen. Eh, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí. Estoy acostumbrado al Nukast que no puede... O sea, no es afectado por veneno, la parálisis y demás. Pero no puede, a cambio, utilizar magias. En cambio, este Umar sí que puede utilizar magias, pero le afectan todos los estados alterados. Estoy tan acostumbrado al Nukast que se me olvida que tengo magia y que me afectan los estados alterados. Entonces es una... A ver, tengo que volver a aprender a utilizar los menús rápidos. Ahí está. Vale, antiparálisis. Antiparálisis. Estoy utilizándolo todo, por gilipollas. Vamos a hacerlo bien. Voy a esperar a que se suicida la planta porque si me pilla cerca creo que me va a meter una parálisis. Que tarda bastante el hija de puta también. Con una handgun le puedes dar a distancia o también le puedes dar espadazos desde cerca y demás. Pero falla bastante. Lo suyo es meterle con una handgun. De hecho, tengo el inventario lleno. What the fuck. Y al ser episodio 2 y no tener acceso a la tienda no puedo vender. Esto sí que es una putada. A ver, este General Power... No tengo nada para equipar. No tengo ranuras. Pero ese General Power creo que es mejor que el que tengo. Aún así lo voy a dejar en el suelo. Mira que me jode. Pero si uso un telepipe, que aquí tengo otro de hecho para reponerlo, no podría vender ya que no hay tienda. Así que bueno, voy a seguir avanzando un poquito. Que me he comido casi todo el tiempo del vídeo y no he hecho absolutamente nada. Así que lo voy a alargar un poquito más. De hecho, este vídeo es bastante emer... Joder. Era bastante de emergencia porque tenía poquito tiempo hoy. Así que digo, ¿qué me apetece jugar? ¿Qué es lo que me apetece jugar? Y digo... Puto Fantasista Online que hace muchísimo que no lo doy. Y no lo estoy haciendo en stream porque... Yo creo que a poquita gente le va a interesar este juego por stream. Pero aún así, a mí me apetece... No puede ser que tenga que estar concentrada con unas putas plantas. Me apetece un montón puto jugarlo. Pero como sé que a la peñita no le va a interesar mucho, pues digo, lo juego para mí, lo juego para mi gente de YouTube. Que lo vea el que lo quiera ver y al resto que le follen. Vale. Empiezan a salir The Menians que son... What the fuck. Hay una cosa importante con esto que estaba comentando de los Ucasts y los Umars. Que es que los Ucasts tienen detección de trampas. Mientras que... O sea, los androides en general. Mientras que los humanos... Inehumanos no tienen detección de trampas. Es otra de las ventajas de los androides con respecto a... A los humanoides. Hostia puta. Y no sé qué estaba diciendo antes de esto. Ah sí, estaba diciendo que le follen a los del stream. Ah sí, vale. Que me están empezando a salir The Menians que son los enemigos de las ruinas del episodio 1. Los enemigos de la última zona del episodio 1. Y aquí me salen directamente al principio de... Del campo de pruebas de... La realidad virtual está de mierda. Junto con los putos rapid patitos coca coca de mierda estos. Pero vamos, que... Me cago en el puto veneno de los... Hostia. Debería haber hecho esto hace media hora. Por cierto, mola un montón la música de fondo del episodio 2, tío. Putos estados alterados, en serio. Estoy que me creo un Ucast solo para el episodio 2. Para no estar comiéndome estados alterados todo el puto rato. Joder, ahí la puta araña grasasa sin... Me ha dejado fijado el suelo. Cuando te ha dejado fijado el suelo... Hay que cortarle todos los ataques. O sea, hay que atacar en intervalos y demás. Sobre todo, hacerle el counter a... A su primer ataque para frenárselo. Si no te empieza a pegar y como no te pueden mover, te lo comes de gratis. Cuando se me acaben los monofluids o los difluids o lo que tenga... Su puta madre. Encima ahí no puedo darle a la Gras Assassin. Me ha autoseleccionado y como... Me ha autoseleccionado al Dimenean. Y como no podía cambiar porque está demasiado lejos y detrás del otro. Está intensita esta mierda y no sé si es que soy demasiado malo después de todo este tiempo. O que el episodio 2 está más complicado. Me van a envenenar otra vez y me quedo quieto. Sabía yo. Vale, el 2 se lo tomé dice y supongo que voy a gastar las coraciones. ¿Por qué no? Le voy a dar otro Dimate. Que creo que le dejamos al baraja este a punto de evolucionar. Parece que al nivel 100 evolucionaba y está el 98. Así que vamos a ver si en este capítulo, aunque no consiga pasarme el principio del episodio 2, puedo al menos evolucionar al mag. Ahí está. Muerto uno. La música de fondo es puto brutal. Vale, no hay nada más. Nos han abierto la puta puerta por aquí. Uh, me estoy acordando de los pasadizos estos que suele haber trampas de... Buah, ya veréis, ya veréis. Y he oído el sonido de spawn de enemigos, así que igual... Ahí está. Justo. Antes de que explote... Ahí está. Aquí va a haber un puto montonazo de trampas, ya veréis. Joder, macho. Aquí me voy a fundir los antiparálisis y los... Antiveneno a una velocidad que ya estáis viendo. Ya me he fundido 5 antiven... Mierda. Ahí está. 5 antivenenos en 0,5. Suyo es meterle con una handgun. Pero creo que, de hecho... Oh, ya ves que sí tengo. Nada, pero voy a ir a los hunters que ya en las ruinas creo que estuve... Las tres... Las ruinas... No, espera. En las minas creo que estuve en minas 1 y minas 2 full a pistola. Y tampoco es plan... Ahí está el último botón. Tampoco es plan de estar 24-7 dándole con la pipa a todo el mundo. Siendo que soy un hunter. Si no, me hubiera cogido un ranger. Así que vamos a continuar por aquí. A ver qué mierdas hay. Me estoy dejando el... Mierda. Uf, menos mal. Me estoy dejando el otro camino. Dimenians. Parece de daño no muy mal, aunque vaya un poco bastante under level. A ver, tírame tu veneno. Que te estoy... Que te conozco. Puta planta de mierda. Ahí está. Ahí está. Si he llegado a pasar por... Por ese pasillito. Sin esperarme el veneno me lo hubiera comido 100% otra vez. Vale, a tomar por culo. Me han abierto dos de tres y la última tiene... Lásers. Vale. En una de estas dos tienen que estar los lásers para activar la tercera. Vamos a probar... Por aquí mejor. Y ya empezamos con las trampas del techo. Y en el episodio 1 nos ponían un timer en el... Aquí está. Es que lo sabía. Y eso que los mapas son aleatorios, entre comillas. En el... Como decía. En el episodio 1 nos ponían un contador de tiempo abajo en forma de lucecitas. Que nos indicaba cuándo iba a caer. Aquí no. Aquí directamente cae... O sea... O lo miras tú o... O estás jodido. Vale. Creo que por aquí. Aunque otra de las puertas... Me la he dejado... Y no sé exactamente dónde. Me estoy dejando un camino. Pero bueno. Vamos a investigar por aquí porque parece el camino bueno. Dimenians. Y Rarrapis también. Vale. Tomar por culo ese. Y se me está olvidando que tengo magias. Aunque tampoco parece demasiado poderosa. Así no estoy para regalar el TP. Que lo voy a usar yo creo para curarme. Ya que no tengo puta tienda. Así que aquí es hit and run como siempre. Y como siempre también mantener a todos los enemigos por delante nuestra. Que no nos puedan rodear y atacarnos fácilmente. Si hacemos esto el juego es bastante, bastante sencillo. Uf. Los Dimenians atacan... O sea, acostumbrado a los topos del forest. Los Dimenians atacan demasiado rápido. No me da tiempo casi de hacer hit and run. Hostia, con los putos patitos. Vale, que son más bien pingunos. Pero bueno. Me ha durado el TP bastante ahora que lo pienso. Igual tengo un resta de demasiado poco nivel. Y por lo que estoy viendo me cura demasiado poco, de hecho. Vale, siguiente spawn. Gras Assassin vamos a atacar lo primero. Aunque la Poison Lily de la izquierda me va a joder. Dimenians por detrás. Tenía que usar un D-Fluid porque no me he fiado demasiado. Y esto creo que se destruye. Buah, no es tiempo de destruir esa mierda. Si peleo por aquí me van a puto envenenar las Poison Lilys. Voy a hacer que se suiciden las dos para poder... Es que la Gras Assassin me va a dejar paralizado. En realidad el juego es bastante fácil, pero... Estoy sufriendo más de la cuenta por llevar mucho tiempo sin jugar. Aquí puedo morir. Porque no tengo monomates para currerme instantáneamente. Pues menos mal. Vale, con las Poison Lilys muertas ahora sí que puedo... Aislar a la Gras Assassin y matarla primero. O a los D-Menians. Me da igual. Hostia, ahora estoy jodido. Lo de no poder... Acceder a la tienda... Me jode bastante. This is Barton level 8. Me jode bastante porque todo esto es... Aunque son ítems que no voy a utilizar... Es puto dinero... Que no voy a pillar tampoco. Tampoco. Hostia, un Hildeberg. No debería ser tan fuerte ahora que... Bueno, pero es el modo Hard. No me voy a confiar tampoco demasiado. No. Bueno, esta la dejamos en modo suicidio. Voy a abrir el pasadizo este antes de que venga. Por si acaso tengo que correr más de la cuenta. Aunque parece que no hay nada. Uh, de puta madre. Y tengo casi cargado a tope el Photon Blast. Que no recuerdo que Photon Blast tenía, así que... Vale, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a pegarle a puto machete. Y cuando vea que estoy jodido me voy atrás y me culo. Yo tengo el Photon Blast. Tengo Goja y tengo Far... 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 Farila. Yo lo llamaba Farila, creo. Vale, y tenemos... Tengo al mage en modo... Creo que me va a potenciar. Creo que me va a tirar el Shift Eye de Ban. Cuando se pone así, solía tirarme el Shift Eye de Ban. Vale, ha quedado bastante fácil. Fui en nivel 8. A ver si me da tiempo. Ah, no, vale. Creía que estaba muerto, así que... Pero no había... Mierda. Uno menos. El pasito atrás ese es importantísimo. Sobre todo en... En el puto forest con los topos y demás. Con los rapis también funciona, como habéis visto. Y con algunos enemigos más. Campo de prueba de transmisión de realidad virtual. Transmisión desde el área del templo alfa. Seguido a Hunter Vic. Vic, aquí en laboratorio. Hola, soy Eli. ¿Qué tal va todo? Oh, se me olvidó decirte algo antes. ¿Has visto las criaturas en el campo de realidad virtual? Usamos datos de criaturas recogidas por Hunter en Ragol. Pero se han ajustado al nivel de peligro que esperamos. Para la misión de investigación en el nuevo punto. Joder. Los putos puntos. Y hay otra gran diferencia. El ecosistema. Oye, esto es importante. Incluso las criaturas que viven en áreas distintas de Ragol pueden interactuar y crear nuevos ecosistemas en el campo de realidad virtual. Perdona, yo no te he dicho eso. Espero que no me hayan oído. O sea, que me está haciendo leaks. Sí que es verdad que está haciendo leaks. La tía está. Ya lo he dicho antes y... Y lo de espero que no me hayan oído eso supongo que serán los de la administración. Pero todo esto no recuerdo qué movida tenían con esa agenda. Así que puede que sea... De hecho, tiene que ser importante. Bueno, ¿qué demonios? Vic, ¿sabes lo que esto significa? Supongo que me lo dirán más adelante. Vale, creo que me he pasado... Voy a mirar un segundito la hora, gente. Porque me he pasado ya del tiempo que tenía para hoy. Sé que es un capítulo bastante corto y que no me he pasado ni siquiera... Vamos a mirar el mapa. ¿Cómo se mira el mapa? Sé que no me he pasado prácticamente nada de esta zona inicial. Pero hoy tengo poquito, poquito tiempo. ¿Cómo coño se mira el mapa en este juego, tío? Tengo que volver a aprender a hacerlo aquí. Tengo que volver a aprender a hacerlo todo. ¿Cuánto hemos avanzado? Hemos avanzado... Bastante, bastante poco. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os mole y tal. Aunque sea que al principio... Pues yo que sé. También todo el diálogo y demás. Y pocas hostias. Y no hemos visto demasiado. Pero bueno, iremos continuando con este juegazo más adelante. Así que nada, me despido por aquí. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!